Todo es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Así que cierra los ojos con amor cuando estés listo, lista. Y deja que tu respiración se vuelva tan suave y tan apacible que realmente sientas cómo alivia tu cuerpo. Y simplemente confía en ti mismo, en ti misma, en este momento. Liberando y relajando todos los músculos a los que no necesitas aferrarte. Y dejando que tu estómago se expanda con cada respiración. Siente como tu cabeza se empieza a hacer más ligera. Muy ligera. Ahora el cuello, el área de los hombros y los brazos, va sintiendo cómo se relajan. Tu pecho, el estómago, muy relajados. La cadera, las piernas y los pies. Todo tu cuerpo está muy relajado. Está tan relajado que te vas convirtiendo en el universo mismo. Todo lo que está afuera de ti es realmente solo tu espejo. Y el hacerte consciente de esto te permite tener la oportunidad de crear una nueva vida. una nueva oportunidad para vivir diferente. Y con cada inhalación te vuelves más parte del universo. Siente como todos nosotros respiramos a través de todas las líneas del tiempo contigo. Todos somos uno. Nuestra respiración está contigo ahora. Todos estamos regresando a la unidad por medio de la respiración. A este campo en donde todo es perfecto y todo es posible. Simplemente respirando. ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué significa ser tú? ¿Qué significa ser tú? Tú no eres la personalidad que el cerebro o la mente ha inventado para ti. Tú eres el que existe más allá de la invención del miedo. Tú eres ese ser maravilloso y creador. Ese es el tú verdadero. ¿Y qué elegirías diferente si pudieras dejarlo todo y volver a crear una nueva realidad? Esta realidad en donde va más allá del todo y en donde solamente tú eres consciente de la realización de esa realidad. este mensaje no está destinado a tu mente humana racional. De hecho es para tu verdadero ser para tu alma. ¿Cuál es la realidad que quieres recrear? y permítete sentir cómo se siente estar lleno o llena de amor. ¿Cómo se siente el amor dentro de ti? ¿Cómo se siente el amor en el universo? y como tú eres el universo y como tú eres el universo ¿cómo se siente el amor? ese es tu camino el camino del amor puro que permite crear y manifestar desde el corazón hoy tú has manifestado este mensaje para ti por una razón particular en este momento en particular ¿cómo se siente el amor? Gracias por estar aquí ahora reconociéndote a ti mismo a ti misma como una unidad y comenzando a despertar al hecho de que todo lo que pensamos que está fuera de nosotros es simplemente un reflejo de lo que está pasando dentro y ahora estando y sintiendo esta unidad hazte consciente de que tu vida es hermosa en este instante sonríe y disfruta en este momento no te hace falta nada porque eres parte del todo eres el todo así que es momento de soltar y volar lejos y alto suelta lo que ya no te sirve el odio la envidia la frustración la depresión suéltala despégate de eso tú eres mucho más grande cada emoción negativa que tengas en este momento simplemente dile a Dios y agradeceles por las lecciones aprendidas luego las desechas con amor para darle cabida a las cosas hermosas que quieres albergar ahora en tu ser recrea en tu cuerpo esta hermosa energía de amor que baja de la unidad simplemente siente y suéltate que todo comienza con tu yo energético que pasa si permitimos que todas las cosas simplemente existan y sean en este momento interactuando con todo lo que vemos a nuestro alrededor como si fuera un reflejo de nosotros mismos de la fuente dentro de todos nosotros ahora se siente como si todo fuera simplemente una cuestión de elección respira profundamente sintiendo el aquí y el ahora al momento de inhalar contén la respiración en el área del ombligo lo más que puedas para que toda tu energía se potencialice y tengas la motivación para esta nueva vida que viene hoy para ti cuando exhalas te relajas y agradeces haz esto por unos momentos y no necesitas saber cómo o por qué esto funciona para ti simplemente permítete un regalo de relajación física que permita recibir en ti todas las bendiciones reconociendo que cuando más relajado estás más feliz y más libre más el espejo que te rodea se convierte en tu voluntad deja que la mente se aquiete mientras sintonizas el cuerpo regalándole relajación ahora junto a tu nueva vida maravillosa esta vida hermosa que se está gestando ya en este momento porque sabes que todo viene de tu interior quédate disfrutando de este amor puro e infinito de este hermoso ser que eres tú que a la vez somos todos ahí en donde nada existe en donde no existe el tiempo ni el espacio en donde ni siquiera tú existes ni nada llega hasta ese lugar el lugar perfecto para gestar tu nueva vida siente el vacío y con todo el amor en tu corazón vas regresando poquito a poco a tu cuerpo sintiéndote feliz alegre agradecido tómate tu tiempo para ir regresando ve moviendo los dedos de las manos los dedos de los pies la cabeza los hombros cuando estés listo o lista abre tus ojos al nuevo mundo maravilloso que está reflejando ese interior hermoso que estás cultivando mientras más cultives ese amor y ese agradecimiento dentro de ti mejores cosas en tu exterior van a pasar te deseo que tengas una hermosa y maravillosa vida sonrisa y maravillosa la vida